¡Lambo! Buenas amigos espectadores, buenas tardes, saluditos especiales, bendiciones ahí para todos los que están comenzando a ver nuestro video, decirles que esto es El Salvador Go Play, y pues en este momento nos emprendemos por ahí a una entrega de una familia pues, de nuestra familia, pues familia mía, de mi hermana, para decir así, y donde mi cuñado, y vamos a ir a visitar. Vamos a ir a visitar también de parte del amigo Oscar Navarrete, vamos a ir a visitar al tío Lolo, más conocido como tío Lolo, lo vamos a ir a visitar, así es que vamos a ir a visitar allí, y le llevamos, gracias al amigo Oscar Navarrete, le llevamos esta tremenda sorpresa, bicicleta o baica como le trae más sorpresa. Bici, 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 rila, así es de que, yo siento que te le voy a levantar, y pues, diciéndole yo a los amigos espectadores que nos acompañen ahí en esta entrega, y agradecerle a los que ya los están viendo, y un saludito para todos estos lindos amigos y amigas, tal como niños también. Así es, nuevamente sean bienvenidos a otro video más, gracias por estarnos acompañando, esperamos que esté bien en la comunidad de su comodidad, de su hogar, pues ya sea acompañada de un cafecito, donde quiera que usted nos esté viendo. Muchas gracias por este momento, bueno, pues si ustedes, ajá, y si se preguntan, pues, por qué no estamos todos, pues, por qué no andamos, no, faltan los demás, pero hoy en esta tarde solo estaremos nosotros con ustedes, así que, Solo nosotros con ustedes, nosotros con los que están viendo los videos. Con los amigos, suscriptores, gracias a los amigos, suscriptores. Y decirle, pues, que ya vamos, rumbo, rumbo a. También quiero mencionarles que, vamos a ir a hacer dos entregas en una. Porque también el amigo corto, Humberto, también le mandó, pues, ahí una ayudita para el cuñado, para que, ajá, por la situación en que le está pasando. Ah, bueno, pues, así que, ahí agradecemos. Agradecerle a él y desearle muchas bendiciones, y que Diosito lo tenga, pues, buena salud a las dos personas que han aportado. Y nosotros muy agradecidos con el creador, primeramente con Diosito, porque nos ha dado otro día más de vida. Sí, así es, pues, gracias a Dios, pues, tenemos una tarde bastante bonita, bastante nublada, pues, esperamos que no nos caiga la lluvia, porque después de que lleguemos ellos a casa, pues, creo que vamos a seguir nosotros. Nosotros seguimos recogiendo, ¿qué es lo que se llama? Aventuras. Ajá. Sí, es muy bonita, y pues, yo creo que el niño se va a sentir muy contento al darse cuenta de que va a tener bicicleta nueva. Bici nueva. Ajá. Sí, algo que, no me acuerdo de cuando yo estaba chiquito, nunca, nunca tuve una bicicleta. ¿No? No, eso fue, fue que nosotros no pudimos. Yo tuve una, pero ya cuando estaba más grande, ya. No quiero pasar. Eso comentábamos aquella vez con Olga y con Karo también, que no la bicicleta en la bicicleta, pues, y ahora, pues, tío Lolo no iba a tener la dicha de estrenar una bicicleta. No, 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 no. Tío Lolo, cállense, que por ahí va, cállense. Vaya, vaya a decirle, ahí vamos a solicitarle apoyito que lo lleve para que él le secuela y lo venda. De sorpresa. Sí, para que. No van a vender así de vender, que quien jamaja, no. Vendado. No, que vendado ojos. Vendado de amarrar, quiere decir. Vendado de los ojos. Así es, bueno, creo. Vendado jugando. A ver si no los escuchó. A ver si no los vio. Ya gastar. Con la cola sonada. Ya, pues, ya. Ya gastar. Sí, este malo que me dejó así, está durito. Y este, cuando uno, cuando uno tiene así un juguete nuevo, no quisiera ni dormir pensando en el juguete. En la mañana, 4 de la mañana y vale, espera que aclare Que aclare para Sí, y eso sí Efi, yo me acuerdo cuando mi mamá, cuando en la casa tuvimos el primer teléfono Celular Corríamos Me acuerdo yo Son el sonado Son los sonados Ajá, una alegría cuando cayó una llamada O si no, traía unos jueguitos de una culebrita Todavía los trae Y a mí nunca me lo prestaban, oiga, hizo los ojos, se jugaba y la Roxana Y hasta una vez que yo leí a mi mamá que me lo prestara Yo me estuve, me quedé en la noche jugando con el teléfono Y me dormí con el teléfono agarrado Y durante toda la noche, y no lo boté Sino que así desperté con el telefonito en la mano Por aquella alegría La emoción Igual nosotros cuando compramos el primer teléfono Nos los peleábamos por ir a contestar Donde sonaba Y es que los dejábamos a una distancia como de 20 metros ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, ahí son cosas privadas de Juan, dice no quiere contar Cuéntelo fue Juan Mejor digamos No le puedo decir todas las partes Usted no lo va a decir, ¿quién no podía contestar? Y ni la palabra Ni la mujer No, que va en la casa Ni hermana, ni el teléfono Pero no chate El nombre, la guata ¿A tú no les iba a decir quién? No Yo te lo voy a decir Y mi mamá es ni el otro Y a mi papi le estaban enseñando a contestar un teléfono Yo le decía, púchale este y que ahí le voy a contestar Viene, le echa la llamada, empieza a sonar Y empieza la mano a temblarle Porque ya va a caer con el teléfono en la mano Viene, lo pucha Y le dicen las palabras Las palabras no lo voy a decir Ustedes supieran la palabra que dijo Empezó hablando bien, pa Hola, hola, sí Pero después no hay nada que decir Pero no, ni todo Sí, es que era bastante complicado Hoy sí creo que ya seguimos Ya Sigamos Sigamos, ya Ya pasamos Ay, juega el duro Es que Te la vas a echar a la espalda Cuando uno tiene Ay, cuando uno tiene el primer teléfono propio Mmm, sí Ya que yo con mi hermana me mandé a comprar el primero que tuve Cada día 40 dólares Uy, quedaba las letritas chiquitillas Yo me acuerdo y siempre me voy a acordar Que cuando uno Cuando uno es pequeño Pues es más inocente Yo el primer teléfono lo compré a 60 dólares Lo compré solo porque andaba una canción Porque el teléfono no era de aquí No, que era de los americanos Unos de destapar que tenían una M Que se llamaban Sí, pero tenían otros Este V1 No V1 IP1 No sé cómo es que se llamaban Blackberry pues Y fue solo por una canción De 60 dólares Porque lo peor Que no era compatible con otros teléfonos en Bluetooth Y ahí sí me Solo una canción andaba Y se lo compré a Chico Bambucha Eso fue el que me dio mentira Los pepetos Como le llamamos Ajá Lo que estuvimos hablando nosotros en un video Este es pepeto Este es pepeto Y el que le escuje Ajá La diferencia Pero no tiene Yo creo que como no se viene allá Porque ya tienen amarrado Ya lo aumentado Ya tienen amarrado Vendado Vendado Mira aquel que está allá Vendado Vendado Ese chico No le tiene tres revuelos Se lo llevan para la casa Eso sí está pero Sabroso Para la casa Sí Ah sí Y aquí llevamos un mango de oro El mango de oro Es el mango chico Mira lo bueno No está bueno Lo voy a comer Permítame la guitarra ¿La guitarra? La guitarra le digo Ajá Hay más mangos también Ahorita es lo que abunda Y saben ustedes Y están acabando Saben ustedes que hay países Que no hay mangos Y hay lugares que no hay Pero dicen que en unos países abundan los mangos Y como acá Y en otros países abundan las manzanas Que hasta se pierden Que aquí no hay Ajá Nosotros ya damos un palo de manzanas Hasta las hojas Los comemos No hay mangos No hay mangos No hay mangos No hay mangos Montesinas 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 O una o unas cuatro No se pueden comer Y de cuál es Yo no la conozco No Aquí en la calle tiene un bejucor colorado Ajá Y por qué no se pueden comer Este Sí se puede Sí se puede Pero él siente que le raja la lengua Ajá ¿Por qué? Tiene como una motilla Algo así No, mi mamá cuenta Que cuando ellos iban a bañar En una poza Unos bichos dejo Llegaban a tirar A la poza ¿Y para qué? Les picaba el cuerpo Les picaba el cuerpo Y hasta que se salían del agua Y cuando uno se las come No les pica la garganta Bien, pero si se come Come al exceso Pero son bien bonitas Bajonas Sí son una cajota Uvas montesinas Lo que sí lo come son los garrojos Cuando su suegro hay Don Ramón En la montaña de Río Por la ceiba En la ceibona Ahí son unas matas Tal vez ya las he visto Pero no las No, no Este es un bejucor bien raro Ajá Ya hiera Ajá No se aguanta las ganas Por montar No, para decirle al tío Lolo que pucha Sí, decirle que ya estamos a punto Ya casi de Estamos Casi de llegar Así que gracias Ahí a todos los amigos Por seguirnos Acompañando Así es Vamos ahí Ajá Una sorpresa Para el tío Y qué pensamos de eso Rene Rene va que esta vez Muy bonito Esa acción Que ha hecho Fíjense que Esto es muy importante Don Ramón Porque estas personas Pues Quizás ellos Ni se imaginan La alegría Que le van a A dar A estos niños Así es Y pues Es un acto muy importante De generosidad Y algo que Dios aprecia mucho En las personas Hacer el bien Sin mirar a quien Porque este amigo Oscar Pues A pesar de No conocer A este niño Nada más Que en los videos Pues él ha tenido Ese buen corazón De apoyarlo Y Algo pues Lindo Vamos a decir así Chulada 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 Lo vamos a decir En pocas palabras Chulada de maíz prieto De los mexicanos Si bastante bonito Pues porque Lo que le conmovió ver Es que tenía enferma Él dijo que tenía enferma La bicicleta Enferma Si dolor de estómago Parece que es que tenía Si así fue que dijo Y aquí en el 100 bicicletas Oh A la delta La enferma Acá la tenía pinchada A ver que tenía Pero la tenía arruinada No pues entonces Yo creo que vas a la enferma Y va a se va a poner Yo creo que esa enferma Ya va a fallecer De un solo Bueno pues vamos Vamos a terminar Ya casi de llegar El amigo Jorge Humberto También Pues va a dejar huella En esta bonita familia Y decirles que Esto lo veremos A continuación Ahí en el próximo video Porque Esto continúa Si ya casi llegamos Así que Gracias por estarnos Acompañando Nosotros nos despedimos Pues si Y la sorpresa será Hasta el próximo video Saluditos y bendiciones Saluditos y bendiciones